para analizar juntos este momento que estamos viviendo en la Argentina y sobre todo a nivel político. Pablo, qué placer. ¿Cómo va? Buen día. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Muy bien. Gracias por llamar. Es que, por supuesto, es entendible. Estamos en campaña, Pablo. Está muy bien. Está el rosqueo de siempre. Estamos ya en la recta final de las PASO. Pero a veces pasan estas cosas, ¿no? En el medio de este calendario llega el día de la AMIA, ¿no? 29 años. Y vos escuchás a los políticos y digo, ¿alguno sentirá vergüenza, no? 29 años sin justicia. Tanto bla bla, tanto piripipi, tanta cosa. 29 años sin justicia. Qué loco, ¿no? Hay como que se caen ciertos castillos de arena cuando llegan estas fechas. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, esto desgraciadamente explica varias cosas, ¿no? La poca confianza que tiene la gente en la política, en los políticos, más que en la política, pero termina dañando a la política como herramienta capaz de hacer cambios necesarios para la gente, la sociedad. Esta es la definición que más me gusta de política y de partido político, ¿no? Es la herramienta que a su vez tiene la democracia para realmente canalizar estas posibilidades de cambio para mejoras, se supone. Y explica también la distancia o la desconfianza que tiene la gente en la justicia, ¿no? Y con respecto a este tema, siempre me gusta decir, y me parece que quizás vos compartas por lo poco que nos conocemos, gracias a este contacto y a estas charlas, me parece que tenés una visión parecida, humanista, en este sentido, que tiene que ver con la falta de transparencia del poder judicial. Vos fijate que el poder judicial es el poder menos transparente de los tres poderes. ¿Por qué digo esto? Porque vos sabés, o la gente común, no vos porque estás especializado en estos temas, pero la gente más o menos sabe cómo funciona el poder ejecutivo, sabe que hay un presidente, que hay ministros, cómo se elige el presidente por voto. Lo mismo con el poder legislativo, el Congreso medianamente lo ven en la televisión, cómo funciona, cómo sesionan, saben que hay representantes de las distintas provincias en el Congreso. A grandes rasgos tienen una idea de cómo funciona, cómo se eligen, saben que los mandatos se terminan en algún momento. En cambio, el poder judicial no tiene muy claro a la gente, y por algo no lo tiene claro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se eligen los jueces? ¿Cómo se, en todo caso, cuándo terminan sus mandatos? ¿Qué quiere decir un secretario de justicia? ¿Por qué se habla de la familia judicial? Si uno pone la lupa sobre el poder judicial, vos te vas a dar cuenta que son todos o familiares o conocidos o amoríos que les integran lo que se llama la familia judicial, ¿no? Es muy difícil remover un juez, cómo son los nombramientos. En general se habla de poca transparencia. El Consejo de la Magistratura de la Nación, que es el órgano que controla todas estas situaciones, bueno, ha mejorado, depende también qué gestión exista en la presidencia, bueno, hay mejores o peores gestiones. La gestión de Miguel Piedecasas, por ejemplo, que fue recientemente presidente del consejo, trató de brindar herramientas que hagan más transparente la justicia. Pero hasta el mismo lenguaje de la justicia es complicado, ¿no? Si vos lees un fallo, por ejemplo, bueno, ya la palabra, por ejemplo, en los expedientes es verbigracia. ¿Por qué usar estos términos cuando puede ser lenguaje más llano, despojado de tecnicismos, que puedan hacer más fácil el acceso de la gente a la justicia? Porque cuanto menos acceso haya a la justicia, o a la información de la justicia, mejor para que esta casta, y acá sí creo que el término mi ley aplica mucho mejor que para definir el resto de las instituciones, que esta casta siga siendo tal, ¿no? Y que, bueno, que falten los controles. Es cierto que la justicia debe ser independiente, es malo cuando el Ejecutivo se mete en otro poder como el judicial a controlarla o condicionarla. Pero convengamos que un poquito de transparencia le vendría bien a la ciudadanía, no sé si a los integrantes de Spodal, ¿no? Sí, lo que pasa es que no sé si coincidís en esto. Estás absolutamente en línea con la realidad, con lo que pasa, ¿no? Pero es imposible despegar todo esto que vos señalás de la propia política, porque, digo, a los jueces lo designa la política, ¿no? Y para esa política esos jueces son buenos si fallan como a mí me gusta. En un determinado momento fallan como a mí no me gusta y entonces son la casta, son una barbaridad, una cosa. Pero en muchos casos los pusieron ellos mismos. Claro, sí. Eso también hay que señalarlo, digo. No viene de un huevo el problema cultural. Es muy difícil encontrarle una solución a esto, porque algunos dirán, con tu argumento, siguiendo tu línea de razonamiento, bueno, entonces hagamos que los jueces sean elegidos por el voto popular. Y ahí viene otro problema. ¿Qué capacidad tengo yo como ciudadano común de saber si Gustavo Tubio reúne las condiciones de conocimiento, de trayectoria, para ejercer derecho penal tributario, por ejemplo, porque yo no tengo ni idea ni siquiera de qué se trata. Bueno, entonces, bueno, imagínate que también decir que no lo elija la política o los que entienden es un problema, ¿no? Hay países que lo resuelven así, por el voto popular se eligen los jueces. Pero ahí también se mete la política, porque ¿quién te hace la campaña para que todos salgamos a votar al juez Gustavo Tubio para estar con cual cargo? Es un dilema, es un dilema. Yo creo que cuanto más transparencia haya en el Poder Judicial, más información haya, más fácil sea entender un fallo. Esto creo que, bueno, también es función del periodismo, ¿no? Traducir en ese caso los fallos o las decisiones judiciales al lenguaje llano. Pero bueno, también hay connivencia en muchos casos entre los poderes mediáticos, el Poder Judicial y el Poder Político. O sea que, no sé, o es dejar la llave de la esperanza puesta ahí que le agarre otro, o bueno, es tener un poco de esperanza y pensar que con la transparencia se va a poder solucionar. Yo creo que este tipo de charla, por ejemplo, o mensajes por el estilo, van a lograr algún avance. Yo creo que en estos años de democracia, desde el 83 para acá, se han logrado algunos pocos avances, ¿no? Pero uno creo que es este, que tiene que ver con correr algunos velos que había, tanto en algunos medios de comunicación, como también en la política y en la justicia. Pero pensar que todo va a funcionar de maravillas, creo que en ningún país del mundo funciona de maravillas. Siempre la justicia está condicionada por temas políticos, lo vemos en los países más desarrollados y con más virulencia u obscenidad en los países menos desarrollados o con menos cultura democrática. Pero esta relación, desgraciadamente, o por suerte, siempre se da. Digo por suerte porque a veces si la política no se mete en estos controles, ¿quién se maneja? El poder económico, ¿quién se mete? El poder económico, ¿no? Que es el que trata la política siempre de equilibrar. Y bueno, no existe un mundo feliz, solamente los libros de Aldous Huxley. Pablo, ¿cómo te va? Raúl te saluda. Vos sabés que no se puede estar en desacuerdo con todo lo que vienen diciendo, por supuesto que coincido plenamente, pero hay una cuestión que tiene que ver también, me parece a mí, vos decías inclusive esta posibilidad que algunos países utilizan de que los jueces sean elegidos por el voto popular. Yo creo que las cosas están bien como están. Deberíamos tener, en todo caso, políticos honestos, que capaz que la clave está ahí, ¿no? Políticos honestos, políticos que no estén en la runfla, políticos que piensen más en el bien común que en el propio. Un montón de cuestiones que lamentablemente siguen siendo utópicas en la Argentina. Y creo que ahí está la clave. Si quien maneja el destino de la patria es más o menos similar a los que lo manejaron en los últimos 29 años, hablo 29 por la AMIA, y la cosa no está bien, yo creo que pasa por ahí. Ojalá podamos entender alguna vez, porque digo, hablábamos con Gustavo en su editorial que fue maravillosa, digo, cambian las caras, ¿viste? Cambian las caras, hoy están otros protagonistas políticos, porque algunos murieron, como Menem. Pero la impunidad sigue siendo la misma. Yo le decía a Gustavo, el único firme en este país puede ser que sea la impunidad. Y digo, me parece que pasa por cómo es la gente también, ¿no? Y esto que te digo, no lo digo ni como periodista, ni como tipo que camina la calle. Digo, es triste ver que hay un caso como este, debe haber muchos más, que lleva 29 años de impunidad, viejo. A mí me parece sinceramente atroz, atroz. Y me parece que tiene que ver, nada, con quién nos conducen, ¿no? O por inoperancia, o por omisión, o por lo que sea, seguimos esperando justicia. Y es realmente triste. Yo decía que es una foto de la tragedia argentina, la AMIA, ¿no? Sí. Bueno, yo te voy a decir algo que igualmente, mal de muchos, no debería ser consuelo, ¿no? Pero, vos viste la película JFK, seguramente, de Oliver Stone, que habla del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en los Estados Unidos. Hoy vos le preguntás a la justicia estadounidense, o vas a buscar información sobre qué pasó realmente, nada más y nada menos que con un mansidio del principal país del mundo, y nadie te sabe decir a ciencia cierta qué pasó. Ahí también, cuando las tramas del poder nacional e internacional están metidos, es muy difícil llegar al fondo de la cuestión. Sobre todo, y AMIA por ahí se parece en este caso también a la JFK, cuando desde el comienzo de las investigaciones ha habido muchos ocultamientos, muchas asociaciones ilícitas, la justicia siendo parte de ese entramado del terror. Recordemos que AMIA arrancó así, ¿no? Con el juez galeano, con el cual no tengo nada que ver, pero que se comportó totalmente fuera de lo que corresponde. Las investigaciones fueron rarísimas, la relación del menemismo y del peronismo con Irán, tanto durante el menemismo como después la relación del kirchnerismo también con ese país, encubrimientos, memorándum sí, memorándum no. Bueno, es un caso complicado. No estamos exentos a que pase lo que pasa en el mundo, ¿no? Desgraciadamente. Pablo, como siempre, yo irrespetuosamente llevándote para donde me pinta el corazón, el alma y la cabeza en ese momento. O sea, vos tenías planeado hablar de otra cosa y yo te llevé por acá. Me pinto, como soy yo. Pero bueno, necesitaba tu reflexión sobre este tema. ¿Por dónde pasaba tu columna hoy? Mirá, yo quería, me parece bárbaro que terminemos hablando de esto, en realidad, porque primero no solo porque es el tema del día, sino porque también hace un poquito de honor a la gente que está en la calle recordando este tema, manteniendo firme la memoria, así que me parece el fenómeno. Me parece también interesante hablar, ya metiéndonos en la cosa más coyuntural, de las elecciones de Santa Fe. Se ha dicho mucho de esto, me parece que lo único que les podría agregar para dar un panorama más con el diario del martes, ya no con el diario del lunes, me parece que lo que... del miércoles, en realidad. No, muy smart. Lo que podríamos aportar como novedoso son algunas lecciones de la elección, jugando un poquito con el parecido de las palabras. Y me parece que Santa Fe puede... el resultado de las elecciones en Santa Fe del domingo pasado puede intentarnos a dar un pronóstico erróneo, esto es decir, proyectar ese resultado a las elecciones generales. Y traduzco mejor todavía, decir que ganó en Santa Fe Horacio Rodríguez de la Reta y que perdió Patricia Bullrich, me parece en principio un buen titular, pero quizás un poco apresurado como definición que permita avizorar lo que va a pasar en el futuro, en las PASO, en esa provincia y a nivel nacional. Entonces, primera lección, me parece, no proyectar, me parece lo más acertado. ¿Por qué no proyectar? Porque si vos mirás la campaña que hizo Maximiliano Pujaro, quien ganó las elecciones frente a Carolina Lozada, fue una campaña cuyo eje fue bien provincial. No fue una campaña en la que se habló de temas nacionales, sino que fue una campaña dirigida al Santa Fe, temas provinciales, que se preocupan, por supuesto, de Santa Fe, sino vinculados con la seguridad, con el narcotráfico y con los problemas económicos, obviamente, pero haciendo foco en Santa Fe. Entonces, no podés trasladar ese resultado de marketing electoral a la nacional diciendo, bueno, el discurso de la Reta ganó. No, fue el discurso de Pujano. De todas formas, bueno, obviamente, internamente sí se van a procesar las facturas, porque claramente, bueno, los candidatos de Pujaro, que lleva a candidatos a diputados, o senador y todo, van a ser los que lleve él. O sea que es un poquito más de poder para el radicalismo, más que para Horacio Rodríguez Larreta. Este es un dato interesante porque los radicales vienen muy mal. vienen muy mal. Esto se notó en el armado de las listas. Cuando vos mirás las listas de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires, de los distritos más importantes, tanto las listas que llevan a Larreta como precandidato, como a Patricia Bullrich del precandidato, son todas armadas por la voluntad del PRO. Es decir, el radicalismo sigue siendo el furgón de cola del PRO, ya desde este armado de las listas. No sería extraño, si el radicalismo no hace algo ya mismo, que de gobernar cualquiera de los dos precandidatos, el radicalismo haga el triste papel que hizo durante el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, ¿hay tiempo para repararlo? Y parecería que sí. Por otro lado, si vos mirás las listas de diputados y senadores, parecería que no. Eso, en primer lugar, me parece interesante destacar de Santa Fe, que todo el mundo dice, bueno, ganó Larreta, fue a festejar Gustó. Son elecciones totalmente distintas, no va a afectar en nada la buena performance de Jorge Macri, que tiene en la ciudad, el resultado de Santa Fe, ni va a afectar, y ni creo que mueva demasiado el amperímetro en las encuestas nacionales, que están midiendo a Patricia Bullrich, por un lado, y a Horacio Rodríguez Larreta, por otro. Las elecciones en Santa Fe fueron y terminaron en Santa Fe. A eso se le suma, Pablo, que ha sido bastante hábil, me parece a mí, Patricia, desde el momento en que ganó Pujaro, donde, de alguna forma, lo que quiere lograr ahora es que Maximiliano Pujaro se acerque a ella, ¿no? Digo, me parece también inteligente como diciendo, bueno, sí, ok, lo vamos a acercar hacia nosotros también, digamos, para sumar poder en ese sentido. En eso ha sido bastante, ha tenido un reflejo bastante interesante, Patricia, también. Utilizando, si se quiere, alguna metodología más larretiana, que es el diálogo, cosa que no había hecho Rosada durante la campaña, o sea que también hay diferencias ahí, ¿no? Sí, exactamente. Vos das en la tecla al hablar de esto, ¿no? De otra diferencia que marcó a favor de Pujaro una ventaja. Es la diferencia del discurso violento que tuvo Rosada, bastante parecido al que viene teniendo Patricia Bullrich, que no rindió, no garpó, como dicen. Ahora, también hay que analizar otra cosa, ¿no? En Santa Fe hubo mucho ausentismo. Entonces, algunos dicen que este ausentismo lo benefició Pujaro. ¿Por qué? Porque los que fueron a votar fueron los que tenían alguna o conciencia cívica o alguna militancia. Acordémonos también que en Santa Fe arrancaron las vacaciones, o sea que mucha gente no estaba para votar y tampoco le interesaba demasiado perderse unos días de vacaciones yendo a votar. Entonces, bueno, fueron factores que beneficiaron, según algunos analizan, a Pujaro, ¿no? Los que votaron fueron gente que realmente tenía más conciencia cívica, si se quiere, o alguna militancia. Pujaro trabajó mucho, cosa que no hizo Carolina Rosada, en el territorio. Carolina se instalizó en Rosario y Pujaro recorrió toda la provincia tres o cuatro veces. Durante la campaña y antes, la verdad es esa. Entonces tenía mucho conocimiento y mucho trabajo de campo. Esas cosas, digamos, la vieja forma de hacer política, digamos, lo benefició. A pesar de que Carolina Rosada tenía mucho conocimiento público, bueno, una chica muy atractiva, algunos factores que por ahí hoy en la neopolítica garpan mucho, pero le ganó la buena vieja política, ¿no? La del contacto con la gente, la de caminar la calle, la de ver los problemas, la de generar empatía, la de acercarse a la gente a la política. Parece que en Santa Fe funcionó. Igualmente, insisto, no traslademos esa victoria a una posible victoria del sector de la reta a nivel nacional o una performance del peronismo que fue tan mala, tampoco la traslademos a nivel nacional, porque el peronismo a nivel nacional realmente la sumatoria, tenemos que calcular que va a andar en un 30%, y si vos tomás los números de Santa Fe, es para que los compañeros digan, no, no tenemos futuro. Así que bueno, es un llamado de atención, sí, para el peronismo, estos números tan bajos que han obtenido en la provincia. Pablo, nos quedan tres minutos antes de las once, pero no quiero despedirte sin que me hagas una mirada sobre los niveles de inflación. Ha bajado un poquito la inflación, sigue siendo espeluznante, ¿no? A mí me causa gracia como, digamos, con una inflación de seis puntos algunos festejan, es raro. También vos me dirás, sí, bueno, tampoco la vas a llevar a cero en un mes, es lógico. Pero digo, ¿es para festejar? No, no, de ninguna manera, y creo que lo que menos se está festejando es en el gobierno, ¿no? En el gobierno está en una situación que sería mágico definirlo en dos minutos diez, pero no solo la inflación, el dólar que se ha ido por las nubes y que ahora, bueno, algunas manos amigas han bajado un poquito. El fondo monetario que está complicado, a pesar de que están tratando de dejar en claro que Estados Unidos estaría dando un apoyo frente a otros países que integran el fondo, pero son todas situaciones muy inestables. El Banco Central no tiene un dólar, Gustavo, un dólar. Es una situación que no se había vivido nunca, ni en el 89, ¿eh? En el 89, cuando con la salida de Alfonsín, estábamos en esta situación terrible. Lo bueno que tiene, distinto al 89 esto, es que no tenés, a pesar de las denuncias del gobierno, no tenés gente operándote en contra en el exterior. Más allá de algunas charlas que se dan en foros internacionales, siempre hay alguno que habla mal de la Argentina, por supuesto, por intereses o por pura maldad. La realidad es que no tenés la situación que vivió Alfonsín en el 89, que eran operadores importantes tratando de boicotera a la Argentina. ¿Sabés por qué? Porque saben que seguramente van a gobernar en poquito tiempo. No hace falta empujarlo, Alberto, al abismo. Ya está en el abismo, que está flotando, uno no entiende muy bien por qué. Pero la realidad es que estamos en el peor de los escenarios económicos. Massa tiene que bailar con la mafea. Si la oposición hace las cosas medianamente bien, si no aparecen más carolinas losadas diciendo con el discurso del odio, si mi ley sigue cayendo en picada como parece que está cayendo, digamos, el escenario está en bandeja para que este gobierno cambie. Ahora dependerá, porque no creo que Massa pueda dar resultados concretos antes de las elecciones. Va a tratar de hacer una buena elección, mostrando que la situación es muy complicada y pudo hacer lo que se le permitió. Pero la gente va al supermercado, bota con el bolsillo y el bolsillo no está bien. Pablo, como siempre, un placer tenerte. Chao, muchachos. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. 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 Gracias.